El cariño tan linda Que me esperaba en la playa Y mi barca pesquera Por regresar se apuraba Pero es que no tengo a nadie Que a mi me venga a esperar Ya no me importa el regreso Ya no me adentro a la mar Triste suena la cumbia Muy triste suena A pesar de que vuelve Nadie le espera Triste suena la cumbia Muy triste suena A pesar de que vuelve Nadie le espera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!